bienvenidos nuevamente a tu espacio de modas hoy quiero compartirles con ustedes este hermoso color que es el color amarillo el color de la buena vibra bienvenidos a tu espacio saludos y bendiciones suscríbete y comparte y 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